¡Qué gente de YouTube! ¿Cómo están? Mi nombre es Bernard y sean bienvenidos a un nuevo video y como están bien en sus pantallas me tienen aquí en un nuevo unboxing un video rápido, un unboxing, ya se me hizo costumbre hacer unboxing, me encanta, me encanta, me encanta y otra vez le encargué algo a mi amigo Juancho de Olympia Collectibles esta tienda de Tucumán que a mi me dio tanto y con la cual hice esa colaboración y que hago colaboración de hecho es una colaboración que está vigente, nada más que actualmente estoy encargando figuras que he comprado bueno, acá él me mandó un paquete con una figura que vamos a ver ahora, una figura muy especial pero tiene una mística re especial, así que vamos a proceder a hacer el unboxing tengo un cuchillo porque el cúter no sé dónde lo puse, así que bueno, vamos a proceder a hacer el unboxing esta vez quise cambiar de perspectiva para el unboxing porque, o sea, así los veo, así les cuento cosas mientras hago el unboxing y si es como más relajado, además porque si no siempre lo mismo aburre pero bueno, ya que no tenemos nuevas colecciones de bustos de Marvel porque siguen sin salir, traigo por lo menos un unboxing prometo hacer reviews si quieren ver, pero bueno a veces me atraso un poco con las reviews porque ando con varias cosas yo sé que muchos me pidieron la review del Icaris y me recolgué prometo, prometo ponerme al día pero bueno, para eso comenten gente porque una de las cosas que quiero pedir es que hagan comentarios porque así me ayudan con el algoritmo de YouTube ya he sacado bastante bien la bolsa como les he contado en otras ocasiones Juancho de Olympia Collectibles voy a poner el link de Olympia Collectibles del Instagram por si no han entrado por si son nuevos por si no han visto los últimos videos que yo he hecho con ellos Juancho es de Tucumán tiene una tienda de figuras donde vende Marvel Legends, Pointiverse y la verdad que hace unos embalajes espectaculares este embalaje está genial como todo el que hace así que bueno, vamos a proceder a con cuidado abrir acá yo no quiero tengo miedo de cortar el cartón de la caja porque las cajas son sagradas para mi también así que bueno vamos a ir viendo la figura un poquito a ver vamos a romper acá estamos y me gustaría que ustedes vean la figura conmigo pero está muy bien embalada Juancho hace un trabajo espectacular con esto otra estamos ahí estamos ahí está ahí está ahí está uh 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 miren, miren el papel voy a terminar de abrir acá acá podemos ver esto es un plus extra de los unboxing las bolsitas de burbujas que amo a quien no le gustan las bolsitas de burbujas voy a proceder a voy a cortar acá pueden ver más o menos se hacen una idea de lo que es voy a tener que romper la bolsita sí Juancho sos un capo haciendo embalajes realmente sos un capo nadie te gana y para que ustedes vean si le encargan algo a él que va a llegar un reguete contra protegido estamos perfecto ya estamos uy esta figura es re especial ahí está a ver si la podemos sacar así 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 la van viendo ustedes conmigo ahí está miren esta belleza miren esto que hermoso es la Marvel Legends de Black Panther edición Vibranium tiene el cuerpo cubierto de Vibranium y esta es una edición Legacy sí creo que es una reedición porque en realidad esta Marvel Legends salió para la peli de Infinity War y bueno ahora la han relanzado y yo la verdad que quería tener una versión actualizada porque tengo la Marvel Legends de Civil War sí que me encanta pero bueno esta es una versión súper actualizada y bueno es la última figura que han sacado o que van a sacar o que no sé ojalá que saquen otra de Chadwick Prossman T'Challa nuestro querido T'Challa que viene con un esculpido más actualizado yo el que tengo de Civil War no estaba tan tan fiel este se ve mucho mejor la verdad que es una figura espectacular acá tenemos como en las Marvel Legends una una imagen de Black Panther y acá tenemos el logo de Legends en dorado Legacy así bueno la verdad súper contento por tener esta figura muchas gracias Olympia Collectibles muchísimas gracias bueno es una figura que obviamente la voy a sacar la voy a disfrutar la voy a chusmear pero es nada para dejarla en el blister así de colección porque bueno es como un tributo a un Black Panther que no vamos a volver a ver más en el cine y bueno soy súper fan de Black Panther es uno de mis superhéroes de Marvel preferidos así que bueno del MCU así que bueno miren lo que es miren lo que es esta belleza de figuras una locura súper contento de tenerla en mi colección de Legends y feliz porque gracias a este amigo Juan he podido sumar muchas Legends nuevas a mi colección este año muchas figuras nuevas bueno el año pasado y este así que bueno este fue un unboxing pequeño digan en los comentarios si quieren el review yo prometo que me voy a hacer un tiempo para hacer el review de esta figura y también del Icaris que se los debo pero bueno también ustedes comenten en fin si les gustó el video regalenme un like y nos estamos viendo en un próximo video chao 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 Gracias.